Muy buenas tardes a todo el público televidente de Universal TV Digital y especialmente en Salto a la Fama Danza América. Hoy nos encontramos muy gustosos y muy felices de estar con la ocupación los negrillos de Andahuaylas. Ayer hemos estado con la agrupación de la costa dirigida por la licenciada Rosario Portini. Rosario, ¿no? Ella ha estado dirigiendo, es la directora del programa de justamente la agrupación de la costa del Perú, ¿no? Estamos hoy día promoviendo y difundiendo el arte peruano, el arte de la cultura peruana, y también estamos con el señor Níber Hualpa y toda su delegación, que en estos momentos estamos en la plaza San Martín, que es una de las plazas principales de Lima, de la capital del Perú, ¿no? Y ellos están ahí justamente porque acostumbran a realizar sus eventos, a presentarse, a promover el arte de su cultura, eh, en las grandes plazas de los pueblos del Perú, a lo largo y ancho del territorio peruano, ¿no? Pero también estamos conectados con España, como el día de ayer, eh, con nuestro amigo, colega, y fundador también de Universal TV Digital, le pediría que ponga su micro, porque está con mi micro apagado, este, don Miguel Suárez, un gran amigo, y desde España nos da su salud para justamente ya comenzar el programa. Eh, ¿cómo estás, Miguelito? ¿Cómo va por allá por España, por las Islas Canarias? Bien, aquí estamos, ya estamos otra vez, ya preparados para poder ver, eh, este grupo. Excelente, estamos ahora con el, sí, pues, con el grupo Los Negrillos de Andahuaylas, y bueno, ellos nos indican de que primero van a danzar, ¿no? Porque están esperando, hay un sol radiante en la plaza San Martín, de, de Lima, eh, San Martín, ya les explicaré por qué San Martín, pero vamos a dejarlos danzar a ellos, es una danza bastante peculiar. Eh, José, si me escuchas, por favor, ya podían. Sí, ya, ya la escuchamos. Ya, sí. ¿Ya podemos comenzar? Perfecto, ya puede comenzar, y después de, después de la danza, conversamos acerca de la característica de la danza. Adelante. Ya, dale. Dale. ¡Vamos! 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 Hola! Holawhola. ¿Se cortó se cortó la comunicación? ¿Se cortó el vídeo? ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Creo que se cortó. ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Creo que se cortó. ¿Más oídos? Bueno, disculpen al público televidente. La verdad que acá ha habido un problema técnico. Disculpen. ¿Alguien lo que se compró? Ah, ya le he comprado. El problema técnico se está comprado. Bueno, Miguelito, ¿estás ahí? Ellos han... Tu micro, por favor. Tu micro. Vale. Este es un poquito, te cuento, lo que uno a veces vive cuando es en vivo e indirecto, ¿no? O sea que normalmente estamos en una plaza, en la plaza más importante, una de las plazas más importantes de Lima. Se llama San Martín porque realmente San Martín es un argentino. San Martín es una de las personas que, Miguel, parece que tu fondo virtual se ha movido. No sé si puedes notar. Sí. ¿Puedes notar que tu fondo virtual se ha movido? Sí. Ya me doy cuenta de que te he desaparecido. Sí. Sí, bueno, a ver si lo arreglas, por favor, tu fondo virtual, este, saca tu cámara un poquito y a ver si lo arreglas. Pero bueno, les estaba contando de que la plaza de San Martín se entiende ese nombre porque justamente este, el libertador San Martín, ¿no? Es un argentino que nos libertó justamente de los españoles, de la invasión española, ¿no? Bueno, eso ya es historia, ya pasó, ahora somos los españoles y los peruanos, somos muy amigos, ¿no? Incluso compartimos nuestras culturas, etcétera, etcétera. Pero así se llama esta plaza, ¿no? Como también hay otras plazas, la plaza Bolognesi, por ejemplo, es una plaza también limeña, peruana. Y que caramba, se está con el nombre de Bolognesi porque es un héroe también peruano que dio su vida, ¿no? Por el Perú. ¿Sigues con el fondo virtual un poco mal, Miguel? No sé, algo ha pasado, algo has hecho. Mejor salte y ingresas de nuevo al Zoom. Voy a hacerlo, voy a salir y vuelvo a entrar. Claro, por supuesto. Cuando esto es perfecto, técnicos, eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Ahora los vemos entrar nuevamente. ¿Están con otra danza? Con otra danza. ¿No sé? Bueno, vamos a dejarlo continuar. Voy a apagar mi micro. ¡Gracias! 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 A ver si alguien nos habla, ¿qué es lo que van a hacer? Si alguien narra ahí, José, Omibe, ¿alguien? ¿Qué cosas van a estar haciendo? 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 Gracias. 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 Bueno, esa danza es una danza costumbrista de Apurímac, bueno exactamente de Andahuayla, Apurímac, es una danza muy representativa que se danza en las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Bajar Reyes, es una danza en honor al niño Dios, nosotros en el Perú de manera muy especial en Andahuayla lo vivimos año a año de esta manera en nuestra Navidad a un fervor, a una religiosidad que justamente lo llevamos desde nuestros antepasados y también dejamos nuestro legado a los niños que ustedes pueden apreciar en este momento es una danza que la verdad en su máxima expresión es no apto para cardíacos, puesto que hacemos figuras, torres humanas a una altura de 13 metros y eso es la cultura chancas, una cultura bien aguerrida con su gente que justamente en todos los campos tenemos que sobresalir, sea profesionalmente, sea en todas las actividades que nosotros podemos realizarlo esta es una presentación para ustedes a nivel nacional, a nivel internacional, que conozca un poco más de nuestra danza y bueno, esta es una gran oportunidad para nosotros, para hacer conocernos esta danza que es patrimonio cultural desde el año 2012 puesto que esta danza lo practicamos año tras año en nuestros pueblos, son fiestas costumbristas y de manera especial acá en el Perú, bueno en Lima, lo vemos en los diferentes eventos es una danza que la verdad gusta donde vayamos y estamos muy agradecidos que nuestra danza puede ser risundida una vez más, esto es lo que nosotros somos, nuestra cultura chancas apreciamos, revaloramos y no solo sobresalimos de la danza, sino también el aspecto cultural, lo que es la ciencia y tecnología y nosotros, bueno de manera particular, pedimos de la discusión de esta danza a través de la ciencia y cultura que nosotros podamos revalorar nuestra costumbre, ¿no? podamos perder, en ese caso tal vez, alguna complejidad de no valorar, de no resaltar, de no practicarlo, al contrario es una danza que para nosotros nos enorgullece como andahuailinos, chincherinos en general como apurimeños y como no decirlo como peruanos gracias, esta es nuestra cultura, nuestro legado que dejamos de generación tras generación de esta manera, de manera particular está la cuadrilla de negrillos Niños Jesús de Andahuaylas hay una infinidad de cuadrillas de negrillos que año tras año tal vez nos encontramos en lo que son las festividades de Navidad, Año Nuevo, Bajar Reyes y una competencia de infarto bueno, eso ha sido nuestra transmisión quedamos muy agradecidos hasta una próxima oportunidad muchas gracias gracias y de esta manera nos decidimos con nuestra danza esto ha sido la danza de negrillos de Andahuaylas, Chincheros, Apurimar y de manera particular es una danza muy representativa del Perú debido a que es la única danza que justamente tiene dentro del baile lo que es las torres humanas de gran riesgo y bueno, eso es nuestra cultura nuestro legado que dejamos muchas gracias gracias Gracias. 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 Hola, ¿me escuchas? Hola. Buenas tardes. Hola, Níber. ¿Me escuchas? Hola, Níber. ¿Me escuchas? A ver si me escuchas, Níber. Bueno, Miguelito, estamos justamente... Bueno, hemos apreciado una... ...una danza... Hola, Níber, ¿me escuchas? Hoy en día nuestra danza, pues a partir del año 2012, ¿no? Es reconocido como patrimonio cultural. Solo bailación. Entonces, con esa finalidad nosotros, año tras año, lo seguimos practicando y dejamos nuestro legado a nuestros niños que justamente a la edad de tres, cuatro años, iniciamos toda nuestra danza. Acá que venimos a bailar, a danzar, lo hacemos desde los dos, tres años, la verdad. Así como lo han visto los niños, es una danza que representa a la cultura chanca, porque nosotros en cada danza expresamos la fortaleza, la valentía, lo agarrido que somos. Esta danza en su máxima expresión se lleva a cabo, por ejemplo, en Navidad. Tal vez lo hacemos en el Callao, en el Vitarte. Nos enfrentamos cuatro o cinco cuadrillas, en el cual se hacen torres humanas sobre siete, ocho pisos, incluso a una altura de doce metros. Es una danza que, la verdad, expresamos a través de ella nuestra cultura. Y nosotros, como andahuaylinos, como chicharinos, nos sentimos orgullosos de esta danza. Entonces, esa danza ustedes lo pueden encontrar en su máxima expresión en nuestros pueblos, en lo que es la festividad de Navidad, Año Nuevo, Bajada de Reyes, que lo hacemos año tras año. Esta es una pequeña demostración de nuestro arte. Estamos muy orgullosos de haber estado en este momento, compartir con ustedes. Y, una vez más, creo yo que a través de lo que es la ciencia y tecnología, a través de cultura, podemos, en otra forma, revalorar nuestras danzas costumbristas. No sentirnos acomplejados. Al contrario, el Perú tiene una gran riqueza, que, la verdad, tenemos que expresarlo. Y, en esta oportunidad, lo hemos hecho, con lo que es con la cuadrilla, de manera particular, Niño Jesús de Andahuaylas. Pero, también con esa cuadrilla, hay otras cuadrillas, que nosotros, pues, a través de ellas, representamos este arte. La verdad, quedamos muy agradecidos. Y, una vez más, muy satisfechos por haberlo hecho hoy día. Y, en una próxima oportunidad, en un próximo evento, nos pueden encontrar como cuadrilla de Negríos de Andahuaylas. Gracias. Y, tal vez, nos estaríamos topando en cualquier otro evento. Un gran evento. Gracias. Después, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que nos han acompañado. En esta presentación, estamos presentando la Región Sierra al Perú. Al Perú. Ayer ha presentado la Región Costa. En esta ocasión, está presentada la Región Sierra. Así que, gracias por ese apoyo a todos. Y, gracias por Ágora, que nos está apoyando en este momento. Pues, colaboremos con el señor, con nuestro compañero. Asociación Ágora. Ahí está vendiendo la política a todos. Gracias a todos. Y, muy amables. Muy buenas tardes. Hasta una oportunidad. Bueno. En este momento, también, les sirvo para poder felicitar y agradecer a Ágora, que, en este momento, estamos... Nosotras, Andahuaylinas, Taladarinas, acá estamos las... Bueno, están, justamente están en una plaza pública, en Miguel. Realmente, estamos conectados con ellos a nivel en vivo, en directo. Realmente, algo muy bueno, muy saludable, ¿no? Porque, este... El... La verdad que... Me quedó sorprendido esa... Esa... Esa torre humana, ¿no? De... De seis o siete niveles, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble, pero un poco peligroso, ¿no, Miguel? ¿O tú qué piensas? Debería haber unas colchonetas abajo, quizás. Pero, bueno, a veces... A veces, este, la incomodidad, también, del momento, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy valioso el conocer, el saber qué danzas se practican al interior del Perú, ¿no? Este es... Andahuaylas es un departamento del Perú, o, por ejemplo, España, decir... Vamos a decir, este... No, porque es sierra, ¿no? En España... En España hay sierra... Creo que sí hay sierra, ¿no? Me equivoco. Sí hay sierra, ¿no? Sí hay sierra. Vamos a decir, no sé, a ver qué parte... Dime, a ver, una ciudad de la sierra de España. Eh... Hombre, tenemos la parte alta, arriba de... La Coruña, no. No. Valencia, bueno. Valencia. Este... Valencia, ¿puede ser? Valencia, no. Arriba. No, tampoco, ¿no? Aparte de la sierra, ¿no? En Latinoamérica, en Latinoamérica hay costa, sierra y selva, ¿no? Sobre todo en los países andinos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el único país que no tiene... Bueno, hay países que no tienen costa, ¿no? Por ejemplo, Bolivia no tiene costa, ¿no? Bolivia es Andes, es altura, ¿no? Andes. Chile no tiene sierra, por ejemplo, tiene costa nada más, ¿no? No tiene, no tiene ni sierra ni selva, ¿no? No, pero es costa. Y en Latinoamérica hay países andinos, por ejemplo, el Perú, que cruzan la cordillera de los Andes, y lógicamente que todos los latinoamericanos que vivimos en Latinoamérica, en este caso lo estoy dirigiendo desde Lima, Perú, tenemos costa, sierra y selva. Ayer estuvimos por la costa, justo como decía Níber, en su versión, y luego estábamos con la sierra, ¿no? Marcos de los Níber. Y mañana, la próxima semana vamos a estar con la selva, ¿no? Con la selva y también con algo más de la sierra, porque en la sierra hay una riqueza de danzas muy, muy buena, muy buena, ¿no? Diferentes tipos de danzas, hay una danza, hay un baile que se llama el Guayno, por ejemplo, el Guayno, hay otra danza que se llama el Guaylas, ¿no? Muy conocido el Guaylas, ¿no? Entonces, este, no pongamos una palabra, ¿no? Y así, ¿no? Como las danzas también españolas, pero bueno, estoy comunicándome con Níber para que se conecte de nuevo, para que nos explique un poco ya, un poco más tranquilo, porque él ha estado danzando hoy día también, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció eso, qué te pareció la danza de hoy, mi querido Miguelito? Bueno, verdaderamente... Eleva un poquito tu voz porque no te escucho bien. Verdaderamente, ahora, ¿se me oye bien? Sí, 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 se oye mejor, ahora sí. Bueno, verdaderamente es una danza muy movida, cansa el hacer ese tipo de baile porque verdaderamente tiene una duración de bastantes minutos. Sí, pues, efectivamente, ¿no? Y nunca, nunca se están quietos, sino siempre están en ese movimiento, en esa, como se suele decir, parecen de que el salto es lo típico de ellos. Porque aunque muevan los pies, pero tienen sus movimientos. Y luego el señor este que se pasea con una máscara haciendo una representación de lo que sucede o de lo que ellos están bailando. No sé exactamente el motivo de esta persona, pero verdaderamente está muy bien, está muy bien y muy bien representada. Claro, ya, ya estoy tratando de conectarme con Niver, que es la persona que nos ha... Sí, 20 minutos. Ya, entonces, acá se está comunicando con Niver, Walfar, que lo tenemos ahí, lo tengo acá, acá está, el Niver Walfar, que está acá. Y acá está la agrupación, ¿no? Está la agrupación de Niver Walfar, de Andahuayla, ¿no? Entonces, estoy tratando de comunicarme con él. Entonces, en otras palabras, bueno, Miguelito, ahora sí pasamos a lo tuyo, ¿qué te parece? Mira, hoy día, también voy a hablar un poquito sobre el Festival Internacional por la Paz y por la Solidaridad del Mundo, que estamos organizando países latinoamericanos, pero primero vamos a hablar sobre el Festival Intercultural que estás organizando tú como director y presidente de esta organización tan importante, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito mientras yo trato de compartir en la pantalla con algún... con algunas imágenes y algún flyer que tú nos has enviado y también sobre todo con un videíto, pero que también nos has enviado. Cuéntanos un poquito y yo voy... Vas pasando. Sí, exacto. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, este festival intercultural de Gran Canaria nació en el 2016 por un proyecto denominado De Orilla a Orilla y pertenece a lo que es la Asociación Cultural Escuela Canaria de Música y Danza. Verdaderamente es una organización, esto es sin ánimo de lucro, y nos hemos lanzado a realizar este tipo de eventos, dándonos cuenta de que el... tener... tener... esta serie de... de... de países... entre nosotros, o sea, el estar con estas culturas y estos... estos enmanamientos de diferentes países, pues, eh... nos enriquece, que tanto en... en lo que es la cultura, pero lo que a nosotros más bien, eh... nos interesa es de que, eh... nuestra... nuestra isla, la isla de... de Gran Canaria, que está dentro de lo que son las Islas Canarias, que... realmente, eh... son ocho Islas, estamos al lado de África, pero eh... pertenecemos a España, que es uno de los... verdaderos, eh... verdaderos, eh... en clave, que, eh... tiene, que tiene España, de lo... en lo que es, en el océano atrás. Nosotros, cuando salimos a... al extranjero, al principio, en el año 2015, vimos la... la forma de lo que era este tipo de festivales, y... hemos decidido... y se decidió... se llevó al acuerdo de, eh... realizar nosotros también un tipo de festival de este... de este contón. Nosotros lo que... eh... la cuestión de... eh... ese traerse amplio elenco... eh... de... de la tradición... Miguel, Miguel, perdóname que te interrumpa, tu micro se siente un sonido, a ver, baja un poquito el volumen. Un poquito se escucha el sonido, se escucha un poco la vibración. ¿Sí? Sí, baja un poquito, baja un poquito. De repente tú no lo percibes, pero... acá sí se percibe. Baja un poquito, a ver el volumen. A ver, a bajar un poquito el volumen. ¿Ahora? No, sí, igual, sí, igual. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí, perfecto, ahora sí. Vale. Parece que de repente hay un falso contacto o algo, que cuando tú te mueves, entonces... a veces sucede, pero no siempre. Pero adelante. Te escuchamos, Miguelito. Eh... lo que yo iba diciendo es de que... eh... teníamos... eh... lógicamente, queríamos traer un... un amplio elenco de tradición para eh... poder eh... intercalarla con lo que son nuestras tradiciones. Bueno, se empezó el primer año eh... se trajo... dos, tres grupos... de diferentes sitios, se trajo Portugal, se... se trajo eh... China... casi... empezamos un poquito abajo. Pero eh... fue... eso fue creciendo. Hemos estado verdaderamente... lleva mucho trabajo en realizar este tipo de eventos. Y... hoy día... ya es un evento verdaderamente consolidado. Y verdaderamente eh... la cuestión cultural eh... es de los más eh... significativos... en su especie... en Gran Canaria y en el exterior. Nosotros... siempre hemos querido de que eh... Gran Canaria... eh... sí, Canaria... esté reflejada en lo que es... los... los... los mapas. Porque siempre... siempre se habla de... sí, de... de... de estas islas... pero eh... realmente muy poca gente eh... conoce las tradiciones que son muy bonitas... y eh... y eh... y esta cultura... tan... tan... tan disparte tenemos... porque verdaderamente por aquí han pasado eh... ingleses, franceses... eh... o sea que... tenemos una gran... un gran abanico... de eh... costumbre. este año... este año... este año... ya cumplimos... cent... años de... 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 de tener el festival en marcha... verdaderamente ya eh... eh... creo que son... las administraciones... sobre todo el Cabildo... de Gran Canaria... que nos ha ayudado bastante... eh... eh... los ayuntamientos... y... ya este año se ha podido traer... un elenco... muy grande... y muy bonito... este año se trae... seis... grupos... internacionales... y... dos grupos nacionales... se trae... este año se trae lo que es... el primer grupo es... Argelia... después traemos... Egipto... después viene... Eslovaquia... la India... Grecia... y... lo que es... México... México... México tenemos... eh... un... tengo que hablar bastante bien de México... porque... eh... viene una compañera... de lo que es... eh... Universal Televisión Digital... que viene... doña Mercedes... Valdés... Méndez... que esa es verdaderamente... eh... una profesora... muy buena... muy dedicada... a lo que es... la Danza de México... y... eh... su compañía... Internacional de Danza... de la Universidad... Europea... Hispanoamericana... Hispanoamérica... perdón... es la que... eh... viene invitada... hacia lo que es nuestro festival... ya yo había hablado con ella... eh... eh... encantada... de venir... eh... de traer esa representación de México... hacia las Islas Canarias... eh... y yo... más... contento aún... ya que es una compañera... muestra... eh... de Universal Televisión Digital... eh... eh... no sé si Mercedes... en este momento... me estará... me estará oyendo... pero... eh... eh... una gran... eh... algo ese ahí... eh... 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 se quita el ruido... no... sí... 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 arreglas tu... ahora sí... ahora sí... algo se mueve... ahora sí está bien... ahora sí está bien... eh... eh... si Mercedes... Mercedes... todavía no he conversado con ella... Mercedes es... una... es corresponsal de Universal TV Digital... en México... como tú también eres en España... entonces... eh... por el todo lo que es la promoción... y el arte de la cultura, ¿no? estamos unidos... desde hace... eres tu fundador de Universal TV Digital... estamos muy contentos de tener... personas de tu nivel... justamente... como el nivel también de Mercedes... y me da mucho gusto, ¿no? que... vaya a compartir contigo... este... en octubre, ¿no? en octubre... ¿qué fecha de octubre... el festival intercultural... que van a participar varios países? eh... espérate un momento... que... no estoy bien, dime... ¿qué... qué fecha es el... bueno, la fecha... es... del 7... al 15 de octubre... perfecto... perfecto... y... verdaderamente... eh... recorreremos... todo lo que es... la... o se recorrerá... todo lo que es la parte norte... y sur... de Gran Canaria... esto... eh... verdaderamente... eh... eh... festival... eh... 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 no se está... o sea... no es un festival estático... es un festival... que verdaderamente... recorre... diariamente... lo que es... un municipio... eh... de Gran Canaria... perfecto... tiene... mira Miguelito... perdón la interrupción... pero en estos momentos... estamos nuevamente... vivo y directo también... con... Níber... 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 si me escuchas por favor... hola... 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 qué tal profesor... muy buenas tardes... cómo estás Níber... qué tal... este... eh... estás en un lugar un poquito... para escucharte... ahora sí... este... si pudieras por favor... colocar bien tu camarita... para poder ver... ya... están ellos... eh... justamente en plena calle... no... pero acaban de actuar... acaban de... de demostrarnos su arte... no... con lo... con la agrupación... los negrillos... de Andahuaylas... eh... cuéntanos un poquito... Níber... tú que eres de Andahuaylas... dónde queda Andahuaylas... a cuántos kilómetros... a cuántos metros... sobre el nivel del mar está... situado más o menos... en qué lugar del Perú... porque... hay mucha gente que... que escucha Andahuaylas... pero no sabe dónde queda... y luego de ahí... pasamos un poquito... por favor... a que nos describas brevemente... eh... hemos visto... de corrido... las danzas... creo que han sido dos o tres... hemos visto torres humanas... hemos visto varias cosas... ¿no? y estamos muy agradecidos... de que ustedes... eh... nos puedan dar... este... esta exposición... de esas danzas... pero quisiéramos saber a profundidad... primero cuéntanos... qué cosa es Andahuaylas... es un distrito... una provincia... un departamento... cuéntanos un poco de ti mismo... sí... ante todos... los presentes... muy buenas tardes... desde aquí... desde la Plaza San Martín... y bueno... gracias por habernos acompañado... más que nada... bueno... Andahuaylas... se ubica... en la parte centro... de... todo el... territorio del Perú... al sur... ya... se encuentra... a dos mil... trescientos metros... sobre el nivel del mar... y pues... nuestra danza... consiste... en su... baile... son tres estrofas... entonces... de ahí vienen las figuras... mayormente... esta danza... se baila... en las épocas de... navidad... y... la víspera de Pascua... cada año... entonces... es una competencia... una fiesta patronal... que... se realiza... en diferentes distritos... de allá de Andahuaylas... ok... ok... perfecto... ya... en la Navidad... son unas danzas religiosas... diríamos... sí... correcto... se adora al niño... niño Jesús de Dios... ya... correcto... o sea que... danzando... de esa manera... la torre humana... es una manera... de... de adorar... al niño Jesús... claro... todos los pueblos... ahora... yo soy de la parte de la costa... tú eres de la sierra... este... la próxima semana... vamos a estar con la región de la selva... que también es muy interesante... y justamente... eh... cuéntanos... nos ha dicho que estás a 2.300 metros... sobre el nivel del mar... nada más ni nada menos... ¿no? o sea... en plena altura... en plenos Andes... ahora... en la sierra... hay muchas danzas... ¿no? del Guayno... el Guaylas... por diferentes... diferentes partes de la sierra... ¿no? conoces un poco sobre esos... esos tipos de danzas... para que el público televidente... también pueda conocer... porque quizás puede pensar... de que es la única danza... en la sierra... ¿no? pero no... hay muchas... ¿no? uf... somos ricos... en cantidad de danzas... que nosotros tenemos... a nivel... tanto del mundo... y a nivel del Perú... nuestra danza... por ejemplo... consiste... hay bastante... en la parte de Purímac... hay danzas de carnavales... de repente se han escuchado ustedes... que normalmente se realiza... en el mes de... de época de carnavales... ¿ya? y nuestra danza... que ahorita hemos bailado... como les digo... cada fin de año... y pascuas... y... el Guaylas... el Guaylas... es... mayormente... se practica... en lo que es... en Huancabelica... Huancayo... ya... marinera... que es la costa... no... claro... hablando de la danza... de la sierra... de los Andahuaylas... claro... el Guaylas... en este caso... ¿cómo se llama la danza? la agrupación... se llama... Negrillos de Andahuaylas... correcto... tú eres... Níber Hualfar... el director... pero ¿cómo se llama la danza? la danza... la danza... son los heridos de Andahuaylas... es una danza satírica... que normalmente... lo que bailamos... son adoración... al niño de Jesús... ay, ay, ay... o sea que... la agrupación... se llama... Negrillos de Andahuaylas... y la danza... también se llama así... o sea... la danza... en sí... es... Negrillos de Andahuaylas... pero... en esta ocasión... hemos presentado... juntándonos... de diferentes... diferentes agrupaciones... en sí... esta danza... se baila... en competencia... hoy que hemos bailado... es... es una danza... que prácticamente... hemos presentado... completo... bueno... la disculpa... por la interferencia... que se acabó la batería... de uno... que tuvimos que pasar urgente... a otro equipo... y eso fue... dificultó... pero se solucionó... sí... no... no te preocupes... comprendemos... finalmente... sí... esta danza... es una danza... que se baila... así... cuadrillas... cuadrillas de 20... 30... 40 personas... ya... esa danza se baila... mayormente... en fin de año... y dura una semana... una semana... la fiesta... prácticamente... en donde los mayordomos... cada mayordomo... va con su elenco de danza... digamos... si hay cuatro mayordomos... cuatro elencos de... cuadrillas de... que se... van a la competencia... en ese mismo día... y las competencias... son bien fuertes... figuras... como ha visto... ahora último... y también... que botamos... en el trapecio... que llamamos... son una madera... que se planta... encima del X... y a través del X... a 12 metros de altura... arriba... casi la misma figura... que nosotros hacemos... botamos... ¿no? hacemos las figuras... claro... este... yo lo que noto... es que... bueno... como en toda danza... ayer justamente... estábamos apreciando... la danza de la costa... habíamos representado... lo que es... el tondero... la zamacueca... y la marinera... ¿no? son las tres danzas... más conocidas de la costa... hay varias también más... ayer estuvimos con la marinera norteña... pero también hay marinera limén... etcétera... pero en este caso... por ejemplo... yo lo que observo... que esa torre humana... que cuando estuvo la niña... en la parte superior... yo la verdad... que me puse un poco nervioso... porque digo... se cae la niña... y se muere... o sea que... ¿cómo hace usted... para poder prevenir esos actos... o de repente... entra también ese riesgo... ese riesgo de accidente... entra dentro de la competencia... ¿no? porque... este... a veces... a veces sucede... ¿no? pero... ¿cómo hace para prevenir... de repente algún accidente... algo a nivel... si alguien se cae? ¿cómo es el tema ahí? ¿cómo... o forma parte del concurso? mire... nosotros... normalmente... trabajamos con... seguro... ya... estamos... todos asegurados... entonces... sí que es riesgoso... lo que nosotros hacemos... y ya ha habido ya caídas... pero... para poder sacar estas figuras... nosotros... practicamos bastante... ensayamos más que nada... claro... entonces... para... para disminuir... la... mayormente... los accidentes... eso es lo que hacemos... es bastante riesgoso... pero... así es... eso es el riesgo... la mejor parte... creo que la niña... la que subió... eh... no llevaba casco... ¿no? era... o lleva... o lleva... o lleva... ¿oye? la niña que subió... la última que subió... eh... iba así... o sea... no tenía casco... no tenía protección... en la cabeza... si caía... caía... directamente... o encima de ustedes... o al suelo... claro... lo que... 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 lo que queremos decir es esto, ¿no? de que normalmente como este programa se ve en otros países, en Europa, en diferentes países del mundo, entonces, este... se van a hacer esa pregunta, ¿no? entonces, lógicamente que... este... tú que eres la persona... el director de... 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 de la agrupación, entonces... ¿qué más de ti, no? que tú nos cuentes un poquito acerca de esto, no queremos en absoluto, de repente, entrometernos en las costumbres, en la tradición, pero sí es valer algunas preguntas, eh... que normalmente se puede hacer cualquier otra persona, ¿no? que ve en la torre humana, ¿no? ¿no es cierto? este... de cuatro o cinco niveles, trece metros, y de repente por ahí ves a una liguita arriba, ¿no? este... claro, yo imagino que hay una serie... o sea, están pues este... totalmente... eh... preparados, han practicado, han ensayado muchísimo, pero vale la pregunta, ¿no? este... si se cae la niña, se puede... le puede pasar algo, ¿no? fatal, ¿no? ¿qué medidas de seguridad tienen ustedes con respecto a eso? por eso que Miguel te pregunta... este... si tienen algún tipo de protección en la cabeza... han notado que no hay, ¿no? ¿cómo así se protege de ustedes? bueno, sí, ha pasado eso... normalmente nosotros, este... en la práctica que hacemos, hacemos ahí personal parte de abajo que sobra... entonces, por ahora ves, pasa alguna falla, ellos están al tanto para poder, este... apoyar en esa parte, ¿no? y en sí, todas las figuras que hacemos, no lo hacemos así recién, sino... ya viene ya así practicado... claro... y tampoco no podemos meter a cualquier persona para que pueda entrar a esa figura, porque son seleccionados, nada más... ay, ay, ay... y la competencia, ¿en qué consiste la competencia? en que, quizás, en los movimientos que danza, hay algo, una característica especial... o, de repente, también, porque veo de que... están los movimientos de la danza, del baile... y también está como adaptado, también, la torre humana... ¿en qué consiste la competencia? un poquito, nomás, para no cansarte mucho... sé que has danzado hoy día, Níber, y debes estar un poquito agotado... y también estás en un lugar donde hay... seguramente hay público, ahí estás en un lugar público... que estamos enormemente agradecidos, enormemente agradecidos... ya, después, conversamos con el interno, porque Níber también pertenece... al grupo de Articulturas del Mundo, Universal Digital... y, lógicamente, por eso que ha hecho este gran esfuerzo, este gran despliegue... para mostrarnos, justamente, lo que ellos practican... en el Perú profundo, que le llaman... en los Andes peruanos... justamente, que, a veces, no... yo, la verdad, me desconocía, ¿no? pero ahora, me estoy culturalizando, me estoy conociendo más, ¿no? cuéntanos, ¿en qué consiste un poquito... de esa parte de... de la competencia? bueno, la competencia mayormente es... como les digo, los mayordomos contratan a las mejores cuadrillas... entonces, las mejores cuadrillas muestran de su... de lo que es, tanto en Pampa Baile, que es el baile que hemos demostrado hoy día... y tanto como en Alto Baile... ¿ya? el Alto Baile, les explico, es... normalmente que se hacen figuras en un trapecio... a doce metros, arriba... y el Pampa Baile es lo que has visto hoy día... ¿ya? entonces, los mayordomos son los que contratan a las mejores cuadrillas... para que voten las mejores figuras... entonces, ese consiste en quién vota el mejor número y quién no responde... esa es la competencia... ya, correcto, correcto... ¿de repente alguna pregunta Miguelito o a Milber antes que te... cuando... a mí cuando... cuando yo te oí decir de que... se ponían a... ¿cuántos metros dijiste de altura a bailar? a doce metros... doce metros... pero... ¿qué consiste? ¿cómo lo realizan? es una... es una costumbre... es una costumbre... que... hasta el momento se sigue practicando... en todas las presentaciones que tenemos... así más que nada... fin de año... ya, ya, ya... es como especie de un reto... es una tradición... es un reto que... seguramente que... es como un riesgo... que hacen ellos... como un... bueno, digamos... como un... tanto edificio quizás, ¿no? porque... bueno, le estaría enviando ya... algunas fotos o videos... para que lo puedan ver... o si no, pueden entrar también ahí... en YouTube... en cuadrilla de ríos de andahuelas... ahí lo pueden ver... las... mayormente las filmaciones que hemos hecho... y pues... también para que puedan recuperar ahí... lo que... de lo que esté indicándolo... ya, perfecto... entonces para el público general que te conozca... déjanos... a ver... dinos tu teléfono... y así de esa manera... este... nosotros... el público general a nivel internacional... te va a poder... este... llamar seguramente para conocer un poquito más... de los negrillos de andahuaylas... dilo de espacio para poder... este... para que el público pueda tomar nota... si... si... mi número es... el... nueve... diecisiete... cuatro... seis... siete... treinta y dos... perfecto... repito... nueve... diecisiete... cuatro... seis... siete... treinta y dos... perfecto... perfecto... con prefijo... sí... el prefijo es... más... más... cincuenta y uno... yo lo repito... más... cincuenta y uno... guión... vamos a... asemejar que estamos escribiendo... guión... nueve... diecisiete... cuatro... seis... seis... siete... treinta y dos... es la... la agrupación... los negrillos de andahuaylas... que hoy día... nos han deleitado... y nos han expuesto... su arte... parte de su cultura... de la... de los andes peruanos... este... ya nos está explicando... que hay una parte... en la parte baja... y también en la parte... altura... ¿no? entonces... este... es una... es casi como un deporte... diría yo... ¿no? porque... porque normalmente... así como los... los deportes de riesgo... ¿no? este... caramba... este... bueno... es apreciable... es admirable... es respetable... es la tradición... de los andes peruanos... una parte... ¿ah? porque como bien decía Níber... somos muy ricos en cultura... y la verdad que existe... pues... muchas... muchas danzas... a nivel... de todo lo largo... y ancho... del país... del... del Perú... en este caso... de los andes peruanos... de la sierra... ¿no? bueno... gracias Níber... te agradecemos muchísimo... debe seguramente estar... sí... sí... más bien lo quería... lo que quería... indicarles... esta danza... tiene sus ropas... en lo que te baila... en... víspera... entrada... y días... son tres días... tres... tres clases de ropa que tenemos... pues en esta ocasión... lo que hemos presentado es ropa de día... ah... mira... también hay ropa de noche... eh... lógicamente... y... y lo que es más curioso... que... puede notar una semana... o sea... paralizan todo... paran todo... paran todo... paran todo... y se dedican a... específicamente... a lo que es... el evento... que nos acabas de mencionar... que es por la Navidad... y por la Pascua... ¿no? en Diciembre... y por el niño... por el niño Jesús... ¿no? es una... danza... netamente religiosa... y día... sí... correcto... netamente religiosa... y lo hacerte yo... antes de... de nada... iba a echarte una pregunta... eh... la máscara que se ve... o el hombre que se ve... paseándose... eh... ¿qué símbolo... tiene? bueno... el que... estaba haciendo... la parte... lo que es... este... prácticamente... el viejo y vieja... eran dos... ya... entonces... ellos hacen... lo que es... parte mímica... ¿no? entonces... ellos... mientras nosotros bailamos... ellos... hacen espacio... o sea... abren el campo... porque la gente se... se montona con nosotros... eso es lo que hacen ellos... hacen reír a la gente... hacen sus... curiosidades... todo su gracia... ¿no? eso es lo que representan... es todo... es todo un espectáculo... ¿no? todo un espectáculo... y cada persona... tiene su exclusión... cada persona... tiene ahí su... su tarea... ¿no? como el viejo y la vieja... que tiene... separa... separa las personas... para que no se acumulen... ¿no? claro... hace espacio... más que nada... para bailar nosotros... para que no se montonen... eso es lo que hacen ellos... a través de... hacen su gracia... como les digo... ¿no? su mímica... y ellos son... prácticamente... unos personajes... que son viejitos... viejitas y viejitas... así... se visten... claro... pero no... no estaría de más de repente... bueno... les digo como sugerencia... nomás... de repente... poner una colchoneta... abajo por si acaso... para... un accidente o algo... ¿no? al menos caiga sobre algo suave... y no sobre el cemento... porque si no... ya... es poquito... sí... correcto... bueno... la figura que hemos votado hoy... ha sido números pequeños... entonces... hay figuras más altas... ¿no? que eso hacen... hemos llegado hasta 8 pisos... 8 pisos... oh... exacto... poquito... ya... aunque mejor... no sé... yo no podía arriesgarme a subir 8 pisos así... bueno... es un mérito... bastante... es algo meritorio... realmente... ¿por qué? porque corren riesgo... asumen el riesgo... pero... más bien... le invito... señor... señor Ricardo... le invito... para que sea parte... me parece bien... me gustaría... porque no... me supongo... estar ahí... bueno... como observador... como observador... ahí... mirando un poquito... ¿no? y de repente... ¿por qué no poco a poco...? ¿por qué no? no hay problema... uno se puede animar también... hasta algo... que uno asuma algún riesgo... ¿no? pero... correcto... pero no te pongas a la punta arriba... ah no... no... porque... con el peso que tengo... ya te puedes imaginar... arriba tiene que estar lo que menos pesa... bueno... Niver... te enviamos un fuerte abrazo... hermano... gracias... gracias por el despliegue... agradecerle el nombre tuyo... me hubiera gustado... conversar con algunos de la agrupación... pero... este... ya tú les es extensivo... nuestro saludo... un abrazo... y... y los animamos pues... a que continúen así... promoviendo y difundiendo el arte y la cultura peruana... ¿no? es parte de la cultura peruana... y hay que... hay que observarlos... hay que verlos... ya vamos a anunciar también tu número telefónico... una vez más después... para que te puedan llamar por teléfono... y para que puedan contactarse contigo... y saber... mucho más... de... la agrupación... o la danza... los negrillos... de Andahuaylas... un fuerte abrazo a ti... pero... muchísimas gracias... y gracias por habernos dado esta oportunidad... sé que... tenemos ricas culturas... que muchas... las danzas que... aún no se hacen... presentes... ¿no? y... y bueno... este es un... espacio más que... le agradezco... a través de un personal... que nos dan esa oportunidad... pues... sigamos cultivando nuestra cultura... y defendiendo... llegando a los... pueblos más lejanos... que ellos... tienen la... esa pureza de la danza... ¿no? Muy bien... muy bien... un fuerte abrazo... estamos bien... en Cataluña... aquí en Cataluña... eh... tenemos... eh... Castell... o Castellers... que son las torres humanas... eh... de Cataluña... y estas llegan a tener... pues... una altura... eh... si no me engaña esto... de... eh... hasta... diez pisos... y son construidos... por los castelleros... que son más hombres... eh... y niños... mujeres y niños... Ah... o sea... algo parecido... similar... con lo que tú has visto ahora... Miguelito... Sí... 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 Hacen una torre... eh... una torre humana... basada en que la parte baja... está mucho más reforzada... de que... de los... de los que hicieron ellos... Ah... Realmente... se ve que... que tienen... eh... vamos... es un equipo... no un equipo... es una tropa... Ya... es una tropa... de gente... Y por curiosidad... dime... perdón... ¿Allá usan casco? Sí... Sí... aquí sí... aquí usan casco... sobre todo... la niña que sube... hasta la parte alta... aunque caiga... aunque caiga encima de... de... de todo... pero ya tiene su casco protector... Ah... mira... a ver... y este... ¿y en la parte baja ponen colchonetas o así nomás también? No... eh... lo que pasa es que la torre... es muy reforzada en la parte baja... Sí... hay bastante gente... hay mucha gente en la parte baja... y al caer... pues caen encima de... de la persona... de la persona... claro... de la persona... caen encima de... efectivamente... ya están... ya están esperando... a que caigan... porque verdaderamente... al ser de 10 pisos... hace falta una... un cimiento... por decirlo así... un cimiento... bastante resistente... un cimiento humano... la... sí... efectivamente... es verdad... o sea... que 10 pisos... ah... se me imagino... ya sé... por lo menos... una persona... una persona que mira... pues un metro 70... nomás vamos a decir así... un metro 70... por 10... son... prácticamente 17 metros... sí... alto... sí... sí... verdaderamente... es que... es que es un montón... claro... bueno... este... ya... seguramente también... en otros países del mundo... habrá también... obras humanas... habrán... o sea... hay que conocer... por eso que es bueno... estos programas... porque estos programas... se promueven y difunden... el arte y la cultura... así las personas... los conocemos... ¿no? eh... vamos viendo... qué costumbres y tradiciones... tiene cada país... te enviamos un fuerte abrazo... Oliver... gracias... por estar con nosotros... eh... y hasta... hasta... una nueva oportunidad... muchos saludos... muchos saludos... a... a la agrupación... Los Negrillos... de Andahuaylas... recordamos el teléfono de Oliver... saludos a todos hermanos... más cincuenta y uno... guión nueve diecisiete... cuatro seis seis... siete tres dos... cualquier consulta adicional... a este programa... pueden llamarlo... y para conocer un poquito mejor... sobre la cultura... del departamento de Andahuaylas... nos vemos ni ver... encantado... encantado... muchas gracias... y muchas bendiciones... a todos los que... practicamos el arte y la cultura... que siempre nos gusta... ¿no? a seguir adelante... bendiciones... perfecto... gracias a ti... bueno... Miguelito... entonces... continuamos con... con lo que estábamos conversando... hace unos momentos... eh... para terminar... la parte de... que te estabas contando... eh... de... de lo que es el festival... ya... habíamos creado... de que el festival... es en octubre... del siete... a... perdón... del ocho... al quince... el siete... eh... eh... llegan los grupos... y el ocho... ya se empieza... lo que es el festival... dura... pues... unos... nueve días... lo que es festival... para poder... trasladarlo... todas las comarcas... del norte... y sur... de la isla... aparte de eso... esto... eh... verdaderamente... cuestión turística... eh... también está muy... muy... muy ligada... a lo que es... eh... el turismo... ya de que nosotros... vivimos exclusivamente... vamos... eh... de lo que es el turismo... es donde más... empleo... eh... hay... nosotros... eh... el grupo nuestro... la agrupación... cultural... después la Canaria... de Música y Lanza... fue... eh... como ya dije... un proyecto... que... salió... de... de los componentes... y... verdaderamente... quien... más... más bien... eh... desarrolló... o hizo... eh... lo que es este proyecto... de orilla a orilla... eh... eh... Vanessa... Cabrera... Taima... es la que... verdaderamente... montó... este... este... por decirlo así... este tinglado... y... eh... junto conmigo... y empezamos a... a realizar el... este... este... festival... verdaderamente... era... ya te digo... de que fue... muy difícil... eh... muchos... muchos nervios... mucha... eh... mucho tocar en... las puertas... porque verdaderamente... lógico... eh... aquí en Gran Canaria... eh... no... no hay esa costumbre... de realizar... ese tipo de... de festival... y entonces... pues... nosotros... poquito a poquito... tanto... Vanessa... como... como un servidor... pues fuimos... sacándolo... y ahora ya... eh... el... al empezar a moverse... este molino... eh... ha ingresado... pues... más gente... eh... está... eh... Eugenia... que es... verdaderamente... eh... una... escritora... eh... de... 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 bastante rango... está... eh... Oliver... que es... un compositor... muy bueno... y así... poco a poco... pues... vamos... eh... hemos ido creciendo... y hemos ido fortaleciendo... lo que va a ser... lo que es... este festival... es como cuando... eh... empezó... Universal Televisión Digital... poquito a poquito... poquito a poquito... eh... y ya tenemos... esa... esa audiencia... que... verdaderamente... se merece... eh... Universal Televisión Digital... igual nosotros... poquito a poquito... este festival... fue subiendo... y... eh... ya... se está oyendo... eh... este festival... ya se está... hablando de... en los diferentes países... y... eh... verdaderamente... tenemos... eh... eh... mucha demanda... de... de... diferentes grupos... internacionales... para participar... en nuestro festival... que eso... nosotros... no... no lo pensábamos nunca... que tuviésemos... esta gran lista de espera... de... de grupos... tanto nacionales... como internacionales... para... estar... en este festival... este festival... eh... lo que se trata... es eso... de... 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 unir... estas costumbres... de unir... costumbres internacionales... que te parece... si ponemos... eh... un poquito... el videíto... de promoción... que tiene... el festival... justamente... comparto... así... te parece... vale... y de esa manera... este... lo vemos un poco... a ver... a ver... vamos a ver... música y maile... tradicionales... flore del mundo... va pa' Gran Canaria... festival... haciendo... fructuras... de orilla... orilla... eh... sí... ya... ese es el video... el player nuestro... de... la propaganda nuestra... de... lo que es el... eh... el... sí... el himno... a ver si... a ver si... ahora sí voy... Miguelito... amenazo con ir allá... a Gran Canaria... ya te he dicho... para poder... estar juntos... a darte un abrazo... pues mira... poder... darle un revés a esta pandemia... que nos está prácticamente... nos está... este... maltratando... ¿no? muchas veces... este... a ver... a las personas... psicológicamente... también... nos... nos pueden maltratar un poco... ¿no? eh... te cuento que... la verdad que es un festival muy importante... lo que tú estás... eh... promoviendo... esta oportunidad... como también... en otros años... porque este es el sexto festival... sexto festival... sexto festival... y verdaderamente... eh... tenemos... un gran... un gran elenco de... 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 de grupo... que... el sonido... Miguelito... ¿otra vez? sí... de nuevo... está el sonido... ahí... parece que... algo... como ya... ¿ahora? ¿sigue? sigue... 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 sigue el ruido... sigue... ¿no puedes controlar un poco? sigue... sigue... ahora... ahora sí está bien... ahora sí está bien... ahora... ahora sí está bien... bien... eh... como iba diciendo... de que... eh... tenemos también... grupos... nacionales... que son... dos grupos... que es la agrupación... tradicional... virgen... de los... aguadores... que esta viene de Valladolid... y... eh... la escuela de música y danza... de Mallorca... o sea que... realmente tenemos... eh... nacionales... internacionales... y locales... porque aquí también... actúa... en cada festival... pues actúa... un grupo... de... de aquí... de... de Gran Canaria... ya más adelante... cuando esto ya... tenemos la... la pista... de que un poquito más adelante... pues ya iremos invitando... a... a un grupo... de cada isla... porque... el traer... estos grupos... tienes a voltear... porque el sonido... no se escucha... pero bueno... es el sonido... a ver... trata de... no sé si... por ahí... algo está pasando... debe ser un falso contacto... algo... un falso contacto... debe ser un falso contacto... ahora sí... ¿ves? ahora sí... ahora sí... ahora... ahora sí... lo que estamos intentando es... en los años venideros... traer un grupo... de cada isla... lo que pasa es que... claramente... nosotros... cuando traemos los grupos... pues tenemos que darle... lo que es... el hospedaje... la comida... y... el transporte... dentro de lo que es Gran Canaria... dentro de lo que es el festival... eh... verdaderamente... eso es mucho dinero... mucho dinero... darle... darle... hospedaje... darle comida... y darle... transporte... por eso... eh... estamos siempre detrás... de lo que es... los ayuntamientos... y... y el cabildo... el gobierno... a ver... para... eh... poder sacar algo de dinero... y... y tener... eh... darles... eh... esa... eh... comodidad... que necesitan... eh... los grupos... yo no sé... eh... verdaderamente... cómo se... se realiza... eh... esto... eh... en otros países... eh... pero... verdaderamente... la fecha es que nosotros hemos salido... porque el grupo... la Escuela Canaria de Música y Danza... ...suele salir... todos los años... no... España... dos o tres veces... al exterior... España es muy rico... está... en cultura... en folclor... muy rico... muy rico... en... de... 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 por todos lados... o sea... yo conozco a España... que está por allá... y este... caramba... son muy alegres... o sea... yo creo que nosotros heredamos también una parte... de España... también... esa... esa... textura... ¿no? que hay... este... entre... lo que había... el folclore... el folclore casi... casi... el folclore es casi igual en todos... en todos los países... porque... siempre se va cogiendo... eh... algo de cada país... y se va realizando... como... ayer... ayer... ¿te acuerdas? que decía... eh... la... Rosario Patroni... la directora... de que... eh... era... eh... el... 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 la marinera... la canción... la marinera... que... que... que bailaron... es como el fandango andaluz... ¿te acuerdas? que decía que... claro... que era como el fandango andaluz... o sea que... vamos... vamos... eh... cogiendo una riqueza... de... de un... de diferentes países... y vamos haciendo nuestro... lo que son nuestros bailes... nuestra tanza... sí... sí... Miguelito... eh... sí... así es... mira... vamos a... también te cuento de que... en el mes de julio... por Fistas Patrias Peruanas... eh... hemos... hemos hecho como un convenio... con... que es el director de la... compañía mexicana... Misli... y... eh... te voy a mostrar ahora... ha lanzado ya un videíto... de promoción... anticipándonos un poquito... así como tú también... y quisiera compartir justamente... eh... a ver si... si es posible... acá estás... eh... pero a ver un poquito... quiero ver que no necesita el sonido... porque a veces yo me equivoco mucho en eso... no soy un... ya... ok... ahora sí creo que sí... ya... ahora mira... quiero que escuches un poquito... este es el video... como tú ves... la bandera peruana... y la bandera mexicana... entonces... ¿por qué? porque hemos hecho como... hemos hecho un convenio... o... preparando justamente el festival... por la paz y la solidaridad del mundo... eh... estamos pensando que se acople... algunos países como... Costa Rica... Honduras... Ecuador... Colombia... Paraguay... Bolivia... Chile... Argentina... ¿no? y Perú... por supuesto... pero... ¿por qué ponemos la bandera peruana y mexicana? porque empezamos en Perú... es como una gira... como un tour... internacional... y terminamos en México... ¿no? entonces ellos se van a venir al Perú... van a venir al Perú... con toda su agrupación... como 95 personas... ¿no? que van a venir... que ahora... son los alumnos prácticamente... de Ricardo Ramírez García... que ahora los vas a ver... ¿no? lanzo el videíto... para que los puedan... para compartir con todo el público televidente... y desde acá... les pido un abrazo... a los contarios... Ricardo Ramírez García... él es un promotor... y difusor del arte... y la cultura mexicana... de hace muchos años... también así como tú... como todos los que estamos... en el grupo... Arte y Culturas del Mundo... y el Universal TV Digital... ¿no? lanzo el videíto... ¿se ve Miguelito? ¿se ve? Sí... perfecto... ¿es que se ve o no? ¿sí? ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... soy el profesor... Ricardo Ramírez García... director de la compañía de danza... ¡MISTI! ¡MISTI! la compañía de danza... ¡MISTI! estaremos en el Festival Internacional... Perú... ¡2022! ¡MISTI! 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 Y el programa Salto a la Fama... ¡Nos esperamos! En este tocayo, Ricardo Ramírez García, eres el portador justamente de todo este evento y todos esos otros alumnos en los que ellos están todos convocados, ya están practicando, entrenándose, porque se vienen al Perú y acá vamos a hacer cuatro eventos, dos eventos abiertos para el público en general y los eventos cerrados, quizás si se pueda de alguna manera también... Nosotros tenemos aquí nueve eventos, nueve días que se dedican exclusivamente a esto y lo dividimos en dos partes. Por la mañana, la primera parte es por la mañana, que es la recepción con las autoridades de cada municipio y una pequeña demostración de la danza de los diferentes países en los colegios o institutos. O sea, le enseñamos a los niños un poquito lo que es la danza, lo que son las vestimentas de todos los grupos. Y la segunda parte ya es por la tarde, que es el festival. O sea, que lo tenemos enfocado más bien a lo que es a la cultura, enseñar a los niños desde pequeños. Sí, nuevamente el sonido, el sonido nuevamente. Bueno, Miguelito, yo sé hermano, vamos a... La próxima semana también te invito para poder también tratar Ricardo, que se va a presentar la selva peruana, ¿no? Entonces, te invito para que también estés con nosotros y vayamos explicando poco a poco, seguramente saldrán algunas noticias, algunas novedades más, algún player, algún video. Con mucho gusto, estamos con apoyar al máximo Miguel. Sí, sigue el sonido, ahí está, se separó el sonido. Te envío un fuerte abrazo y tus últimas palabras de despedida, por favor, para poder ya cerrar el programa que tenemos que cerrar. Bueno, pues nada, pues la semana que viene nos volveremos a ver. Yo espero solucionar el audio y tener el fondo virtual perfecto. 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 Y nada, agradecerte la ocasión de poder estar dando la publicidad... Excelente. ...de este evento. Claro que sí, Miguelito. Estamos ahí, somos hermanos del arte, de la cultura y también de muchas áreas más. Yo creo que tenemos que estar unidos, tenemos que hacer sinergias para poder empujar el carro o el tren o el bote o el barco en un solo sentido y hacia adelante. Un fuerte abrazo, Miguel, como siempre. Tienes todo mi cariño, todo mi respeto. Igualmente. Toda mi admiración. Saludos por allá por la Gran Canarias, que ya amenazo con ira. Si vienes, vas a trabajar. De todas maneras, hermanos, de todas maneras. Con mucho gusto. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todo el público televidente. Gracias a Salto de la Fama Danza América. Y la próxima semana, el sábado que viene, vamos a estar también con la danza de la selva peruana, de la Amazonía. Justamente ya nos prepararán seguramente nuestros amigos invitados para conocer un poco sobre la danza de la selva de la Amazonía. Hemos tenido la costra ayer. Hoy hemos tenido una parte de la sierra de los Andes peruanos. El próximo sábado tendremos lo que es la selva de la Amazonía, pero también otras danzas más de la sierra para que puedan conocer un poquito más. Chao. Nos vemos hasta la próxima semana. Pásenla bien. Buen, buenas, buenas, buena semana santa para todos. Ustedes saben, tú también Miguelito, Dios siempre por delante y encima de todo lo que podemos hacer. Un abrazo para todos. Chao. Venga, un abrazo. Chao. Chao.